Música Damas y caballeros y medellinos, muy buenas noches El espectáculo ha iniciado Esta noche La dinastía Linatus En la colonia Pensador Mexicano, Distrito Federal Todos los sistemas están listos y preparados hoy El equipo de audio completamente serio Iluminación inteligente En los momentos más chomalés Ajá Ok, ok Bueno pues somos caballeros, hay buenas noches Queremos y deseamos que todo el mundo se divierta a lo máximo Vamos a estar festejando El quinto aniversario de mensajado Los Kibukis Y adónde está la banda que le van las águilas de la América esta noche A ver esa es la banda, la banda que le van las águilas de la América Que no les sea vergüenza muchachos Se ha como salido la clave Arriba las chipas rayadas en Guadalajara, sí señor Porque somos los campeones del fútbol mexicano Queremos y deseamos un saludo muy inestesial a tantísima juventud que bueno pues ya nos acompaña Queremos y deseamos un saludo muy inestesial rápidamente para mi compadre El famosísimo Bolillo Toda la banda en los Kibukis Que bueno pues hoy estamos festejando su quinto aniversario, sí como no Queremos y deseamos un saludo muy inestesial a toda la gente que pensaba que no se iba a realizar este evento Les mandamos un saludo muy inestesial Gracias a todos estamos trabajando en este lugar Sonido Siboney Sonido fascinante Sonido Estamos observando jóvenes a bastantes amigos, bastante gente que bueno pues hoy nos acompaña Queremos y deseamos un saludo muy inestesial para mi compadre El Pelos Que bueno pues hoy nos acompaña a la gente de la tizón allá en la colonia Arenal Queremos y deseamos un saludo muy inestesial para mi compadre El Boni Para la gente de la escuela de tiro, le mandamos un saludo muy inestesial Ojalá y no sea lo que por lo que si le rompemos la madre A mi compadre el famosísimo Boni Claro que sí Hoy nos acompaña Eric Y su pequeño Adrián Sí señor Hoy nos acompaña mi gran amiga La China Que bueno pues también está presente con nosotros Le mandamos un saludo muy inestesial en Los Ángeles de la Salsa Claro que sí Señoras y señores, vamos a iniciar labores musicales por cuanto el conducto de Sonido La Clave Y bueno pues hoy vamos a mandar un saludo a mi bien amigo Mario Para Juan, para Luis, Noé, el Panqué, el Chipota, el Chirri, Andrés, Lalo, el Tita, el Reyes y el famosísimo Chulo Mi Pelón Gente que hiciera posible que Sonido La Clave se viera de regreso en este lugar súper inestesial Señoras y señores Vamos a empezar a trabajar Y vamos a empezar a grabar el primer compacto de la noche Y qué mejor con una cumbia sabrosa Para dedicárselo a la gente Que hoy está presente con nosotros Vamos a bailar El tema que nos dice más o menos así se llama y se titula La Cumbia Loca Hoy en el primer baile del año 2007 Sonido La Clave Aquí iniciamos Vamos a empezar a bailar Y dice La Cumbia Loca Venga es el sabor Esta noche para el famoso Pelos Y los amales de la Tichón Ya llegó Bartolo El famosísimo Bartolo Vamos a bailar Ahí va para los compadres del sabor Ahí va para el tío y el famoso Bolillo Toda la vida Ahí va para Alba y Griselda Las chicas del Campamento 2 de octubre esta noche Para mi compadre Cavernas Ya presentan este programa Aquí iniciamos Escucha Ahí va para el Pelos Es un carron Un saludo para Víctor y el famoso Bichín Esto nos ha costumido La Clave Les mandamos un saludo Iniciamos Vamos a bailar Pásale para acá Escucha Juegos de compadre del famoso Barre Y los guapos Aquí presentan ya Chabón Mira que bocosa la China Es el H Club Los Ángeles de la Sancia Y ahí va para el Víctor y el Bichín Para el Víctor y el Bichín Nos ponemos un saludo a mi compadre El Pelos Y ahora los amales San Juan de la Bichín Esta noche Ahí va para el Gapo Y el Bichín Y el Bichín Para mi compadre Cavernas Toda la banda de la T-Shop Toda la raza del Jeta Negro Chao Chao mi Diego Ahí va para Noemi Para Chiquis 10% La Clave y nada más La Clave Vámonos ¡Vámonos! Llegaron los dragones del Aquiles Cerdón Les ponemos un saludo Llegó la chica llamada de Cheo Ciudadesa Siempre la Clarison Y rumbo Llegaron los dragones del Aquiles Cerdón ¡Inicio! Ese famoso robotín Ahí va para Danielito esta noche un saludo ¡Estamos iniciando! Esta noche los dragones del Aquiles Cerdón ¡Eo! ¡Súper Iván y los Siete Vientos! ¡Escúchanos! ¡Eo! ¡Eo! Ahí va para Jorge Freddy Para Juan y los Calaveras Esta noche ¡Eo! 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 ¡Ee! ¡Eo! ¡Eo! Para los japoneses 180 Vamos a bailar En este ritmo de cumbia Se va la cumbia Ahí va para el sonido caos Sonido latin y combo Para Mero Alon, Jorge Oscar Bolider Siempre la grama del simbolet Se va la cumbia Se va la cumbia Black mother